Hola a todas y a todos. Yo soy Encarni y este es mi canal Hablando de Magia con Encarni LG. Hoy os traigo un ritual para curar verrugas. Entre todos los trastornos que hay de salud, tal vez sean las verrugas el que más rituales haya generado. En diversos pueblos y a través de la historia y en cada lugar se utilizan conjuros y elementos diferentes. Los rituales pueden dividirse en dos tipos básicos. Unos consisten con flotarse las verrugas con algún objeto, como tocino, carne de cerdo, sal, que luego será enterrado por otra persona en un lugar que deberá permanecer, en sitio ignorado por el afectado. En los otros se trata de contar las verrugas y luego coger tantos granos de maíz, garbanzos, lentejas, piedras, o cualquier otro elemento, como verrugas se tenga. Para luego dejarlos caer en diferentes sitios, a fin de desembarazarse de ellas o que otros se las lleven. Si se quiere hacer un ritual de este tipo, a medida que se vaya dejando caer las lentejas, granos de sal o lo que se haya escogido por el camino, se debe decir, verrugas traigo, verrugas vendo. Bueno, ya veis que sencillito es. Intentadlo, intentadlo si tenéis verrugas, que bueno, esto es una cosa que es el mal de hoy en día. ¿Quién no tiene verrugas? ¿A quién no le sale alguna verruga? Pues por intentarlo no perdemos nada. Así que si es vuestro caso, hacerlo y ya me contaréis qué tal os ha ido. Bueno, pues ya sabéis que lo podéis compartir, que seguramente alguien lo pueda necesitar en vuestras redes sociales, amistades, familiares, etc. Y también os diría que si no os habéis suscrito a mi canal, que ya sabéis que es rápido, fácil, gratis. Y si activáis la campanita, recibiréis todo lo que yo vaya subiendo al canal. Bueno, también os animo a que persigáis vuestros sueños, alcancéis vuestras metas, que nunca, nunca tiréis la toalla. Y ya sabéis que la clave está en sonreír, 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 que la vida es bella. Yo os mando un fuerte abrazo y os espero aquí, en mi siguiente ritual. No me faltéis.